El 13 de septiembre le vamos a dar ingreso al que va a quedar como número inventario 16 VH 90218, un Volkswagen, Jetta clásico, los rines de aluminio, no trajo tapas, los rines, parrilla parte de enfrente en buen estado, esta llanta vino pinchada, la unidad creo que se fue al agua, medallón en buenas condiciones, calavera trasera, nada más trae un golpecito aquí, calavera trasera de esta otra en buen estado, fascia trasera en buenas condiciones, la unidad se encuentra en buen estado, no se sabe por qué, creo que fue inundado, sus sillas en buenas condiciones, su estéreo de agencia, en el inventario me marca tablero desarmado, no se a petición de quien, aquí trae su cárter, aquí sus conectores donde viene el tablero, recalco en el inventario, recalco en el inventario me dice que viene desarmado, y allá es, si es en buen estado, le vamos a la parte del motor, a su parabrisas está en buenas condiciones, su compresor alternador, depósitos de agua, depósitos de aceite, en buen estado, todo en buenas condiciones, inyectores, bobina, todo, cuerpo de aceleración, filtros de aire, este, cárter, su computadora, ahí está en la parte de adentro, su batería de agencia, este, su caja en buenas condiciones, la unidad viene en buen estado, solamente se fue al agua, inundada, y así le vamos a dar ingreso al inventario, ahí trae, este, llanta de refacción en la parte de la cajuela, pero pues, ya no pudimos volver a abrir la puerta de atrás, pero sí la trae.